La responsable de la petrolera estatal afirmó que aún cuentan con provisión de combustible para no aumentar los precios. Por un mes, por un mes, por un mes. ¿Cuáles son los...? Los primeros días de abril va a ser nuestra licitación y ahí vamos a recibir los nuevos precios y las nuevas, pero ahí te dan el premio, vamos a decir, que esperemos sean bajos. El precio está compuesto por la cotización internacional del producto terminado, no crudo, producto terminado, cotización internacional, más un premio, un plus. Ese premio en que consiste en lo que le cuesta al trader, al que nos vende, traernos hasta el kilómetro 171, que es donde nosotros mandamos nuestras barcazas para ir a buscar el producto. Pero la mantención de los precios en el combustible dependerá de los nuevos costos a nivel internacional que se tendrán a partir de abril en el mercado internacional. Es que los precios internacionales siguen altos, siguen subiendo y lastimosamente eso implica que, aunque tengamos buenos premios en esta licitación, si los precios internacionales no merman, si no bajan y si el dólar sigue subiendo, nosotros vamos a tener que ajustar. También anunció la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitraje, bajo las reglas del comercio internacional con sede en París, Francia, sobre la suspensión del litigio por la deuda de PDVSA con el gobierno de Nicolás Maduro. El juicio sigue en su curso. Ahora lo que pasó es que se reconocieron las autoridades designadas por el gobierno de Juan Guaidó y se puso en pausa el juicio, ¿para qué? Para proteger al pueblo paraguayo y al pueblo venezolano de negociar o pagar cualquier suma de dinero a un gobierno no reconocido, a un gobierno usurpador y a un gobierno tirado. ¡Eto va!